La cámara de vídeo para las partículas La temperatura Luz y tabioleta Luz y tabioleta para ver si hay huellas Una cámara de fotos por si puedes hacer una foto Y ya... Ah, el libro de escritura que es un sexto Y luego hay una caja box para comunicarse Si quieres... Si quieres compro el crucifijo por si acaso Saliese la misión O por si acaso es un espíritu que... Que podemos evitar su ataque con él No sé, no sé, yo creo que siendo dos Podemos probar con esto para no gastar mucho dinero Vale, para ahorrar un poco, ¿no? Claro, a ver qué tal con lo... Porque solo podemos llevar tres cosas La linterna... Yo sí que llevo linterna, termómetro... Hacen viajes, la gente lo que hace son... Hacen viajes, tiran las cosas al suelo Por ejemplo, el EMF Cuando ya saben dónde está el fantasma Lo tiran al suelo Claro, pero bueno... Y porque ahí también funciona Claro, porque al final si te mata ¿Qué más da que lo lleves a la camioneta? Chicos, aquí estoy ya con Pepe Pepe, ¿cómo estás? Estoy nervioso, estoy muy nervioso Yo no sé si un... Dos personas vamos a poder hacer esto, ¿eh? Y un poco solitos, ¿eh? Nos han dejado solitos Que si voz, que si mudanza Esto es una vergüenza ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El equipo depende de nosotros, el team Sí, sí Y nos han contactado, chicos Esto, mira, es un trabajo Nos llaman, tenemos que ir Aunque falte gente Claro, si es que al final es una empresa Somos la empresa de cazafantasmas Y el fantasma no se va a ir de vacaciones Vale, mira, voy a elegir a Will of Steel Que creo que es la primera casa que hicimos Y vamos a ver si tenemos suerte Dificultada, Mateo Que en el momento no me deja ni cambiarlo, ¿eh? No, tú tienes nivel 2 Pero es que yo sigo a nivel 1 Después de 4 vídeos 4 vídeos Creo que subo al 3 hoy Yo al 2, me faltan 5 experiencias Tiene gente a férrimar el juego, ¿eh? Hay gente en el canal que dice Hasta sube más Fasmofobia No, a la gente le gusta mucho Vernos sufrir Yo no sé si la gente lo pondrá Con varias pantallas Pero yo creo que hay momentos Que merece la pena, ¿eh? Porque sí es cierto Que al final el vídeo es el mismo Pero cambia mucho El saber dónde está cada persona ¡Uf! Es que no tiene nada que ver Aunque... No, le dejan escuchar Vale, ya estoy dentro de la furgoneta Las 5 de la mañana Si es que es súper temprano A esta hora Por lo que decía, chicos Que merece mucho la pena Estar con la otra persona Y viendo las dos perspectivas Porque yo, a lo mejor Me estoy yendo solo Por un lado de la casa La otra persona se ha ido A la furgoneta Entonces vas cambiando De escenarios Y merece la pena ¡Aquí estamos! ¡Eeeeh! Ya no te escuchaba, ¿eh? Ya, ya, ya Bueno Tenemos 5 minutos Y ya sabemos hasta que se pone Un poquito Pastillada la cosa Y dice, objetivo Escube fantasma Fotografía al fantasma Ajá Uf Vale, para fotografiarlo Cuando esté en modo caza, Pepe Súper rápido, ¿no? Jugársela un poco, ¿no? Es jugársela O que uno la fotografíe Bueno, Gigi lo consiguió En la fotografía y no murió Es que se tiene que poder, ¿eh? Bueno, la variedad de incienso nada Consigue que el fantasma camine A través de sal Sal también, ¿eh? Sí, sal tenemos Pero incienso nada Así que se lo olvidamos Sí, incienso no A ver, dice que el fantasma Se llama Nancy Nancy Clark Y solo se comunica Con las personas Que están solas Como siempre Eh, puede llamarlo por su nombre Para enfadarlo Vale, el diario era con la J Vamos a preparar las pistas Vale, eh J Tú te llevas la normal Y yo la ultravioleta Ah, vale, perfecto Mira ¿No tenemos más linterna? ¿En serio? Buah No, pero bien Bien, bien La ultravioleta alumbra Vale, me llevo yo Si quieres Vale El termómetro Vale, yo el MF, ¿no? Vale MF Y falta un objeto ¿Me llevo la sal? No, la cámara, ¿no? La cámara de fotos o de vídeo Esa es la de vídeo La de vídeo Vamos a ponerla hoy en el trípode Creo que ya se nos olvidó Bueno, si encontramos Ahí estamos Si encontramos un sitio Alto Pero bueno Venga, yo me llevo Luego la traemos El libro El libro Yo me llevo la cámara Llévate tú la radio Ah, la cámara Perfecto, la cámara Ah, sí No, no, la cámara Hay que hacer fotos Claro La radio es para después Por si le preguntamos cosas Vale, venga, vamos La cámara la dejamos ahí De momento Hasta que encontremos Donde hay frío O donde hay actividad, ¿no? Efectivamente Uuuu Dios, tengo miedo Vale, es una casa pequeña Al fin y al cabo, ¿no? Bueno, venga Yo creo que ya Vamos a pillarle un poco el rollo Tú y yo, Pepe Sí, venga La semana que viene Cuando venga esta gente Dígale, ¿eh? Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Hemos agarrado la llave de la casa? No No hemos cogido la llave, tío Empezamos mal, ¿eh? Pepe, empezamos mal Para hablar así Para hablar así es con la B, ¿no? Que se me olvidan de una semana a otra Sí, sí, sí Me voy a tener que ponerme este botón En el ratón Ya que tengo ahí cuatro botones En el ratón Ah, claro, claro Los botones estos de... Que están a mano Sí, sí, tengo ahí... Tengo ahí... Claro, es más fácil Me lo voy a cambiar yo también, ¿eh? Darle a la B Es como que el dedo gordo Se te... Se te tuerce Bueno, fantasma Tienes que bajar un poco la vista también Fantasma, espérate Vale, chicos Estamos dentro Voy a encender esto Luces Ah, por cierto, las luces No hay que encender No hay que encender muchas Pepe, me he enterado Me han dicho Que si enciendes muchas Es cuando saltan los plomos Entonces es como Encendemos un sitio Lo apagamos Encendemos el siguiente, ¿vale? Ajá Donde estemos solo Porque si no, al final Como que se sobrecarga Eh, EMF2 ¿En serio? ¿Ya? EMF2 Por aquí Quiere decir que puede estar en el piso O sea, arriba 16 grados 14 grados Por cierto, hay un hueso También he visto en muchos vídeos Que hay un hueso Que se fotografía como Movista para ganar dinero 16 grados Huesito pequeño Eh, si me ha preso en maquillo Estoy aquí hablando solo Eh, si Estoy investigando a ver Donde hay frío Voy Voy He preso en el garaje En cuanto al hueso Mira Voy Voy Hueso está hablando del hueso Es aquí Hay de foto Esto nos pagan por ella Vale Es foto Siempre que veamos el hueso Fotito Vale ¿El hueso qué es? Bueno, una vez, claro Pues el hueso está puesto como Si puso en un Digamos una de las misiones Extra Aunque no lo ponga ahí Ajá Como cuando encuentras la ouija Que también le puedes poner Hacer una foto Oye, pero Tauna, aquí no hay piso de arriba, ¿no? No lo sé, Pepe No, no, no Es una casa pequeña Si es que ya está Esta es la casa Esta casa nunca hemos estado Pues esto es frío O sea, 12 grados por aquí A lo alrededor Si baja un poco la temperatura Eh, eh, eh Ya es una Las luces Las luces en la cocina Se han apagado y encendido Vale, perfecto Podría que esté en la cocina Aquí ha hecho un poco de señal antes 12 grados hace en la cocina, ¿eh? Seguimos mirando más casa Pero vamos, que puede ser que no llegue a 0 grados, ¿no? El fantasma, que no sea frío Si, no tiene por qué O sea, a lo mejor lo que hace es Lo que hace es simplemente Te va dando pista de dónde está Voy a apagar alguna luz ¿Nada, eh? Nada, nada Eh, temperatura normal Eh, me hace normal Eh, vamos a hablar un poquito con él, ¿o qué? Danos una señal Yo diría que el sitio más frío es la cocina Me atrevería a decir que está por ahí, ¿eh? A ver, que no Igual no tiene nada que ver Sí Y a mí me ha dado MF en la cocina Aunque sea 2 Es posible, es posible Esa es la cocina No hay piso de arriba Se va en serio 11 grados, 11 grados aquí, ¿eh? En la cocina Eh, vale Venga, vamos Que no lo había visto 11 grados en la cocina, ¿eh? 10 grados en la cocina Voy con ultravioleta Por si veo pisadas o algo Sí, pues si veo alguna huella Ya tendríamos una pista Creo que la parada de eso Tiene que moverse El fantasma O sea, hacer algo ¿Y qué? Danos una señal No, no, no nos des nada Es para que haga A ver si hace algún ruido Vale, si de modo caza Nos metemos aquí Calleicos, ¿eh? Es buen sitio ¿Has hecho foto? Sí, porque me he equivocado Que creía que esta linterna También se puede alumbrar Pero, pues nada Tienes una luna La ouija, Pepe Pepe, la ouija Vamos a usar Haz foto primero ¿La ouija? Sí, haz una foto a la ouija Foto Que eso da dinero Y vamos a utilizarla A ver ¿Dónde estás? ¡I, I! Atento, Pepe Sí, veo, veo L I Living, living room Living room La sala de estar Living, sí, sí, sí Al salón Living room Oye, qué guapo Vale, está living room Hazle otra foto Mientras hace esto Hazle otra Nos van a apagar también eso Vale Eso es Una cosa es la ouija Otra cosa es la acción En la ouija Me cae una foto solo, ¿eh? Que el carrete está escaso No hagas más No hagas más Guárdatela solo Ya para el fantasma, ¿vale? Voy a preguntarle ¿Qué quieres solo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, eso se puede decir en español ¿Qué quieres? Vale, pregunta ¿Estás muerto? La pregunta típica Vale, vámonos ¿Qué quieres? ¿Qué te has suelado tú, Pepe? ¿Cómo le hago? Mira, te usas con el clic izquierdo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Ay, Pepe! ¿Modo caza? No Se te ha apagado la ouija, ¿eh? Hazle otra vez ¿Qué quieres? Nada, no dice nada Escucha, esto ya sería una pista de la ouija Se ha comunicado con nosotros, ¿eh? No sé si lo pone como pista A ver No, es que tú la fantasma Hay que buscar el living room Pues hay que subir para arriba Es arriba Sí, es arriba seguro No te manejes mucho porque es el internet Vale, vale A ver, yo sí tengo, ¿no? Sí 17 grados Igual hay que esconderse La sala de estar, Pepe Igual hay que esconderse, ¿eh? La sala de estar podía ser perfectamente esto 11 grados aquí 11 grados 8 grados 8 grados 7 grados Es que es aquí 7 con 2 ¡Ale, Pepe! ¡Vamos a caza! ¡Vamos a caza! ¡Vamos a caza! ¡Saca la cámara! ¡Saca la cámara! ¿Puedo con las luces? Salgo, salgo, salgo contigo Salgo contigo Pero no he hecho fotos, ¿eh? A ver si lo, a ver si Vale, pero a ver si lo ves por la puerta Por aquí, por la puerta ¿Lo veis? No Living room is esto ¿Es esta sala? Sí Es esta primera Vale ¿Ha dejado de hacer modo caza o qué? ¿Cómo sabemos eso? Sí, parpadea la linterna Ya me parpadea No, ¿y cómo sabemos que estaba en modo caza? Porque se pone a parpadear la linterna ¡Ah! Salud Entonces ya no está Vale, además ¿No has escuchado el...? No Vale, dejo aquí el MF Es aquí, ¿eh, Pepe? Seguro, aquí hay 21 grados Entonces el frío no será Uy, espérate Y la sal Vamos a por la sal Sí, vamos a por la sal Pues si deja ahí... ¿Esto no es la living room, Pepe? Sí, esto es un living room Esto es un salón Pero es que el frío Nos ha empezado a atacar en la cocina, ¿eh? Uy, ya estoy dudando, tío Esto es una cocina Esto no puede ser el living room No, pero aquí es donde... A lo mejor ha empezado la... 11 grados 12 ¿Y aquí? ¿Aquí? No tenemos un armario para esconderos aquí ¿Eh? No, yo... Uf, no tenemos, ¿no? Espera, espera, espera Si nos escondemos aquí en el garaje Cuando pase algo 13 grados por aquí Yo creo que no es de frío ¿Y aquí te sube? No, 11 grados aquí ahora Vale, no será de frío 16 Vale, pues mira Aquí voy a poner el libro Y la sal Y hay que poner la sal Bueno, puedo poner el libro Voy a dejar el termómetro Porque esto no sirve, ¿vale? Madre, que festival Vamos a dejar el termómetro Porque Tengo miedo de que el ataque Voy a poner la cámara también Mira, mira, voy a poner la cámara Eh... Yo 41 Tú 60 Joder, que tranquilo eres Vale, mira Vamos a poner todas las cosas La sal está aquí Voy a agarrarla No tenemos prisa todavía Voy a poner la cámara Bueno, pero Sabemos que frío no es Por ejemplo Y el MF todavía nada En la cámara de vídeo Para las huellas Sí, voy a poner Hay que ponerla No, la cámara de vídeo Para los orbes Para los orbes Eso, eso, los orbes Voy a poner la sal Para las huellas el... Era con clic izquierdo La sal era con el clic Sí Era con el F F, era con F He puesto una I En la entrada a este sitio Vale, ya he puesto la sal He puesto en la entrada al garaje En la entrada a este salón Y en la entrada a la salida a la casa Por si uno de los dos Cae Pues... Vale No escribe, eh Pero porque no estará por aquí No escribe Oye, que la luz ultravioleta no detecta nada No deberíamos ver huellas De que ha venido aquí Solo si es un fantasma Que deja huellas No todo Ah, pues entonces es una pista también, ¿no? Claro Eh, para padear las luces Vale, vamos a poner también Vamos a por la radio A por el Spirit Box Sí Oye, lo estamos haciendo todo Intentando detectar cada segundo, ¿eh? Sí, es que lo que me preocupa Es que nos hayamos equivocado la habitación Por culpa de lo que nos ha dicho Es que yo igual es cocina Pero bueno Hemos puesto ahí Es que ha dicho Claro, ponía living room Tal cual Vamos a cambiar de cámara ¿Ves orbes? ¿La otra? ¿Esa? Pero hay que poner visión nocturna, ¿no? ¿Nocturna? Eh... Estás, es que con la visión nocturna no se ve nada, ¿no? No, pero es que es así como se ven los orbes ahí volar Pero no, no vuela nada Ah, vale No ves nada, ¿no? No Algo está mal, tío No, simplemente A ver, ¿qué pistas puede ser? MF nivel 5 Todavía podría ser Spirit Box No lo sabemos Voy a dactilares Todavía no... Voy con Spirit Box Orbes Escritura fantasma Vuelvo a llevar el termómetro por si acaso Ahora que ya hemos puesto la sal Vale Aquí el MF no dice nada, ¿eh? ¿Qué quieres? La luz, la luz, la luz No se ha apagado Sí, me he dado cuenta ¿Qué quieres? ¿Estás ahí? 5 grados, 5 grados aquí ¿Dónde? De repente Aquí ha puesto 5 grados Modo caza, modo caza, bebé Modo caza, modo caza Vamos a escondernos No, me ha cerrado Me mata a mí, me mata a mí, me mata a mí Vámonos Con seguridad He hecho una foto al fantasma Ahí se ve el fantasma Tenemos foto Yo no quiero saber nada Lo único que claro ¿Qué será esto? Oye, eso no cuenta como foto Ah, de dos estrellas Qué pena Pero ahí está el fantasma Está en la cocina Efectivamente Claro, aquí no se van a ver orbes Porque ha entrado directamente al salón Subir a orbes No me deja Ah, no Porque las pistas no son Ya No me deja Ah, mira Sin pruebas Voy a tirar este Pero voy a bajo cero Parece que es un Es un Banshee Claramente Es un Banshee Claramente Vámonos Vámonos Que estamos vivos Vámonos Es un sacrificio Que había que hacer Es un sacrificio Que había que hacer Oye ¿Te imaginas que acierto? Sería súper bueno Ay, qué pena He puesto un Banshee Y era un espectro Muy bien Estaba entre las dos Bueno, era un espectro Pero tú fíjate Que hemos hecho Objetivo dos Objetivo tres Sí Y diez dólares en fotos Más el seguro Más el seguro Que son treinta Sí Al menos cincuenta También, ¿no? Eh, pues Creo que menos, ¿eh? No estoy seguro Pero bueno Un número de caza Una Número de eventos Para los males Es uno Hombre, es que Hemos ido muy Hemos ido muy bien A lo seguro Haciendo todo ¿Sabes que creo que estaba En la cocina, tío? Porque me ha matado En la cocina Cocina, cocina Sí, sí, sí He visto tu cuerpo Sí, en la cocina Desde el principio Hacía frío Pero ha puesto Living room Porque estaría, yo que sé Descansando por ahí Pues nada Le he hecho una foto Porque te ha matado Aquí se mueve Bueno, bueno Pero ha estado Bien, bien, tío Y casi aceptamos Hemos sacado dinero Que al final Bueno, pues vamos a Vamos a ir a otro sitio Se van a abrir Todas nuevas zonas Farmhouse Vale, vamos a comprar Cosillas, ¿no? A lo mejor Aunque hemos perdido Sí, vamos a comprar Vale, el termómetro Ah, y hemos perdido El termómetro ¿Por qué? Si yo no he muerto Yo he muerto, ¿eh? Ah, no, no lo hemos perdido Vale, añadir el termómetro Que lo tenéis que añadir No, yo he perdido Yo he perdido todo, ¿eh? ¿Qué compramos? Yo tengo 77 87 ahora 87 yo ¿Qué nos falta? Ya tienes un muerto, ¿no? Vale Las cosas básicas Las tenemos, ¿no? Falta crucifico Falta siempre Lo de incienso Que nos lo piden mucho Últimamente No sé llevar Una linterna más Pastilla de cordura, ¿qué pega? ¿Eh? Pastilla de cordura No sé llevar Una linterna más Porque la ultravioleta No alumbra nada Claro, claro Una linterna que compras Me la compro una Linterna potente La compro yo ¿La compras tú? Vale, tú Si vas a comprar la potente La compro yo La compro yo Vale, le añado Vale, yo tengo todavía 52 Salí varillas ¿Mechero compro? A mí no me llegaba ¿Compro mechero? Habrá que encender Eso, ¿no? Sí Sí, por si Tenemos que hacerlo de la vela Yo compro una vela Yo compro una vela Tú comprame el cielo Sí, comprado Madre mía Pues no llevamos cosas Para tener solo tres manos Vale, pues ahí está A tope Venga, vamos allá Vamos a irnos a No me suena, tío No me suena la de Edgefield Street House Pero no estoy seguro Si hemos estado Lo sé yo Tanglewood Street Ha sido Ah, eh, mira Una casa pequeña Con tres habitaciones Ah, pues venga Venga, a ver si así Sacamos todas las pistas Que yo me he tenido Que inventar alguna pista Y casi acierto Casi acierto Es que estaba entre Petro y Bansy Ah Eran los que me dejaban seleccionar Estaba muy, muy, muy Tranquilo el fantasma O sea Ha atacado De una manera ya Pero es que no hay En esa casa No te podías ni esconder No Mira, el garaje No ha funcionado, eh No, no, normal Te abre la puerta o lo atraviesa Bueno, ahí vamos Que no había dado a empezar Hmm, venga Vamos Madre mía, tío Yo ya cuando lo he escuchado En mi nuca Digo, me voy a matar No, no, si es que ahí No se podía escapar Si es que No se podía salir de casa Yo me he metido Yo qué sé Al lado de la chimenea Vale, chicos Pues vamos a ver ahora A ver si conseguimos La segunda vez Venga Venga Limpia, Laura Tipo de fantasma Mira, otra vez Mira, es de ¿Hemos comprado el incienso? ¿Sabes? Es de MF Lo voy a llevar yo, ¿vale? Es de MF Perfecto Si, o sea Ya es una pista Si te pone Encuentra pruebas Y tenemos que acabar locos Cordura del 25% Bueno, eso no es tan difícil Vale, agarra tú La linterna potente Si quieres Voy a coger la llave Estaba pensando La potente de la de abajo, ¿no? Si Vale Estaba pensando Que la variedad de incienso Si, si Si las tenemos Pepe Si, las has comprado Y yo he comprado el mechero Si, si, si Pues mira Me llevo el mechero En la variedad de incienso ¿Y cómo se limpia la aura? Eso va después, ¿no? La aura se limpia Cuando hemos visto algo de MF Limpia la aura Usando la variedad de incienso Cerca del fantasma Hay que saber Que habitación Pfff Madre mía Que turbio eso Primero Vale, me falta llevar un objeto Que llevo la La cámara de fotos ya ¿Llevas el MF? Pues yo llevo la El termómetro Yo llevo el termómetro Y la cámara de fotos También hay que llevarla Y la de vídeo Fotos La de vídeo después Ah, la de vídeo después Si, la de vídeo después Vale, Pepe Vámonos Pero yo me puedo llevar algo más ¿No tiene nombre? ¿Cómo se llama? Puedo llevar algo más Se llama Paul Davis Vale, vamos a apuntarlo Para aquí Que no se me olvida Paul Babies ¿Qué dice? El fantasma en solos Se comunicará con las personas Que estén solas Otra vez, como siempre Bueno Sabemos que una pista Es el MF Yo llevo el cuadernillo Por si acaso Quiere escribir algo Se siente artista Yo no voy a poner todavía Lo de MF Porque A ver, se da por hecho Pero a lo mejor No llega a 5, ¿no? ¿O sí? ¿Encuentra pruebas? No sé Si te lo ponen Yo creo que Tiene sentido Sí, tiene sentido Buah, que mini casita, ¿eh? Esta es muy pequeña, ¿eh? Tres habitaciones Garaje Y a ver si tiene trastero o no A ver, la cámara A ver, con la Termómetro Ah, esta es la clásica No, más pequeña que la clásica Porque la Aquí ya estuvimos Pero tiene armarios Esta tiene armarios Sí Aquí 17 grados 17 grados Para el GPP No cambia mucho Sí, yo sigo aquí A ver si Bueno, no creo que Directamente ya Se pongan a hacer cosas No, pero ya Ya darán seguida Lo que es temperatura Y MF Algo sí que darán seguida 16 grados en esta habitación Aquí ha bajado bastante, ¿eh? Puede que sea la habitación De los niños Yo estoy en la cocina Vale, voy a ver Esto delante Aquí también estamos A 17 21 21 12 Uh, uh, uh Aquí se puso un 12 De repente En el garaje Nada, ¿eh? Vale Paul Davies Danos una señal Paul Davies, ¿no? Sí 15 grados Están temperaturas muy parecidas Todas No estuvo aquí Una vez En este baño Sí Una vez estuvo en ese baño 14 grados En el momento ha sido Lo más bajo 13 13 en el comedor Nada, el MF Nada, no se mueve Nada, ¿no? Todavía no Eh, eh, eh Pepe Dos Vale, estamos cerca 12, 12 aquí Puede ser cocina, ¿eh? Puede ser cocina Sí Sigue dos en cocina Pero no No me baja a mí la La temperatura Igual Igual los de temperatura, ¿eh? Igual los de temperatura Eh, dos Dos aquí Te da dos ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Será? No es la foto, no No, no, no me lo puedo creer 11, 11 grados Aquí abajo muchísimo la temperatura Y a 17 Gua, 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 gua ¿Dónde puede ser, Pepe? Hombre, si ha dado dos Tiene que estar ahí Ah, 20 Gua, 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 gua Voy a hacer foto primero Vale Eh, vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dos, dos, dos Está diciéndolo, Pepe Está diciéndolo Sí, porque está hablando con la gua Garaje 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 ¿Está en el garaje? Sí ¿Este es el garaje, no? No No, este es el sótano No, este es el sótano Pues vamos al garaje Vale, vamos al garaje Ahí planeamos todo Vamos, vamos, va Pues ya está claro Es el garaje, Pepe A dejar todas las cosas allí Dos, dos aquí, ¿eh? ¿El garaje qué es? Por aquí se entra, por aquí, por aquí Cuidado, cuidado Este es el garaje, este es el garaje, Pepe Está activo, ¿eh? Sí, sí, está activo Pongo el texto, el libro Sí, pone el libro Hay que traer cosas Yo diría que ya, sabiendo que está aquí Voy a dejar cosas en... Aquí mismo, da igual Hay un armario, ¿eh? Hay un armario... Ahí Encontré el hueso, ¿eh? Vale Eh... Oye, el hueso está... Vale, antes Ah, para meternos Sí Sí, he hecho foto Voy a por cosas ¿Vienes? Sí, es que si no nos metemos ahí No hay otro armario cerca, ¿eh? Espero que nos salve, ¿eh? No sé Vamos a dar la presa porque... Yo creo que nos va a pasar como antes Uno de los dos va a caer, Town Yo lo siento Vale, he dejado el libro Hay que llevar la cámara Y apuntar con orbes allí Hay que hacer lo de la sal, ¿no? ¿Verdad? No A ver, tengo la cámara ¿El incienso? ¿El incienso? Bueno, F Vale, tengo el trípode F Tienes que enchupar la cámara Aguadate, ¿eh? Ah, pues es verdad Llevar el incienso No puedo llevar más Es verdad, ahora que sabemos que está en el garaje Hay que llevar el incienso ahí directamente Exacto, exacto Lo llevo Y voy a dejar la cámara De fotos Lo que pasa que ahora ¿Qué cordura tenemos? ¿Tú 33? Mira ¿Y yo? ¿30? ¿Tú 33? ¿Yo 33? ¿Qué te pasa? Y me he vuelto loco ¿Qué te ha pasado? No sé No lo sé, Pepe Uff Qué chulo Estoy muy mal, tío ¿Cómo puede ser que estés así? Voy a poner esto Voy a poner esto Y pon rápidamente la La cámara, sí Y te vienes aquí, tú La cámara Enciéndela, ¿eh? En verde Guau, que me te va a tocar a ti, ¿eh? ¿Por qué no la tengo? ¿Por qué no la tengo? ¿La tengo encima? Espera, espera ¿Town? Que no sé si la tengo Ay, no, tío He perdido el incienso ya Espérate, espérate, espérate Vale ¿La he liado? Tío, no sé si la he liado, Pepe Creo que lo encendía antes, ¿eh? La he liado yo Creo que la he liado a Pepe ¿Por? ¿No hay más incienso? Que he hecho humo He hecho humo, pero No, no hay más He hecho humo, pero viniendo Igual no se ha contado Ojalá, ojalá Vale, ¿qué más? Hay que ir a por la cámara otra vez Que la he dejado ahí Porque no puedes cambiar de objeto Si la llevas No, mira por mí Me escondo, me escondo, me escondo, Pepe Estoy en garaje Salgo del garaje ¿O qué hago? Espérate No te palpare la linterna, ¿no? No Sigo vivo, sigo vivo Solo puedes llevar esto, ¿eh? Vale No te dejan llevar más Vale Vale, ¿está grabando? ¿Está encendida? Está encendida ¿Cómo la depósito? Las otras con la G Intento ubicarlo lo mejor posible Clear ¿Qué? 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 Listo, ya no está en modo caza, ya puede salir TENGO MIEDO No ha llegado al 5 Ha llegado al 4 ¿Qué hacemos? ¿Has visto orbes? ¿La has puesto ya en el garaje? No, no, no En el pasillo, si no he llegado al garaje Claro, hay que ponerla en el garaje No, 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 el fantasma se mueve Ya, ya, pero hay que ponerla donde Se supone que estaba Pero ha pasado por aquí Ha tenido que pasar por esa cámara Ya, ya, ya Yo no lo he visto hace mal tiempo Igual no hay orbes ¿Lleva a la garaje? Espera, espera, espera Que yo creo que ya no está en el garaje Ya no está en el garaje ¿Seguro? Hombre, claro, si me ha atacado en el pasillo Estaba paseando por el pasillo Ya, pero Ostras, tío Voy a hablar con él ¿Estás ahí? No está aquí ¿Estás ahí? No está aquí Voy al garaje Cep, coge la cámara ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No está en el garaje, tío O no responde al menos ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Se ha movido, tío Se ha movido No ha escrito, tío, tampoco He puesto la cámara Enfocando en el pasillo Que es por donde estaba Paseando antes Vale, vale Voy a hablar con la Voy a la guija A ver Si dice algo Pero yo me estoy muriendo ya, eh No, no Pero no te la juegues Yo ¡Eh, que viene, que viene, que viene! Voy a morir Voy a morir No, tío No, tío Ay, qué pena Qué pena, tío Y mira, lo teníamos grabadísimo Mira la cámara, tío O sea, se ha grabado todo Pero no había nadie en la furgoneta ¡Ahhh! Pepe, estoy diciendo dónde está Ya no estoy en el garaje ¡Está en la cocina! ¡Está en la cocina, Pepe! ¡En la cocina! ¡Fue en la cámara de aquí! Pero si he muerto ¿Yo puedo agarrar cosas? No, yo estoy muerto Pepe, estás vivo, ¿no? No estoy vivo, Tau Me ha matado, Tau Cree que no me ha matado Mira, mi cuerpo ahí ¡Pepe, estás muerto! ¡No! No, ¿y dónde está la cámara, tío? No tengo que ir ¡Está aquí! Está en la cocina, tío ¿Puedo ni agarrar esto? Es que no tengo ni hueco Me ha tocado irme, eh No se va, tío No tengo cordura Es que no tengo cordura, leñes ¡Ay, qué pena, tesoro! Es que no tengo cordura ¡Qué pena, lo teníamos! Le podemos haber hecho una foto ahí ¡Se me va a matar ya! Ya de esto ¡Cero por ciento! Pepe ha muerto Pepe ha muerto Hemos hecho tres misiones, eh Yo con el me voy Sí, sí Y hago una foto, ¿no? No, o sea, tiene que jugar con un fantasma, a lo mejor A ver Y la cámara está aquí Le podemos haber hecho una foto La aguija y el hueso Ah, nos vamos Me voy a jugar Voy a poner alguno Voy a poner alguno Y ya está Yo qué sé, un ¡Un ente, venga! ¿Me la juego? Un ente, por ejemplo ¡Vámonos! ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué pena! Es que Ya con tantas cosas Hechas Pero se ha movido, eh Es un hantu Ya sé que se ha movido Si te lo he dicho Que estaba en el pasillo Y he puesto la cámara enfocando al pasillo Pero Si hubieras estado en la caravana Lo hubieras visto Sí Claro Estabas Dice la cocina Me ha dicho que estaba En la aguija Claro, pero se estaba paseando Por toda la casa ya La cosa es que El MF no ha llegado a 5 Ha dado 4 Y como te has metido tarde En el horario Te ha visto meterte Y se ha puesto a abrir la puerta Y te has matado Tenía que caer uno de los dos Y he caído yo esta vez Pero es interesante Es interesante Bueno Si subiendo de nivel Si, si O sea Ha estado guay Ha estado guay Oye, pues soy más bajito que tú A ver Bueno, un poco Ya ¿Nos rendimos aquí? ¿O hacemos una última? Lo que quiera Yo creo que lo estamos haciendo muy bien La verdad Y estamos consiguiendo salvar cosas Porque nos estamos yendo Al menos dinero, ¿no? Por lo menos estamos consiguiendo ¿Qué nos faltaría? ¿Otra, otra... Otra... Yo creo que el trípode es absurdo Porque el trípode siempre lo puedes poner la cámara en otro sitio Sí, tampoco es necesario, ¿no? A 100% Voy a comprar otra linterna potente Para que los dos tengamos linterna potente Bueno, yo tengo 99 ¿Se puede comprar algo especial? A lo mejor un sensor de sonido O algo así Pues mira Con 99 Podrías comprar Pastillas de cordura Dos Vale ¿O qué? ¿O se da mal gasto? No, a ver Yo no sé Cómo funciona eso Pero... Es que al menos cordura ¿Qué te ataca más la cordura? ¿Qué te ataca más el fantasma? ¿O qué? Creo que mueres al cero ¿En serio? Creo, ¿eh? Bueno, pues sí Que al cero ya te pilla rápido Pues tenemos Tenemos dos de cordura, ¿no? Vale ¿Los has añadido? Genial Voy a añadir la otra linterna Vale, pues vámonos Contrato El último de hoy Chicos, llevamos 37 minutos No hemos conseguido adivinar Ningún fantano Pero hemos conseguido dinero Dinero y dinero Y experiencia Que ahora estamos ahí Ya no sabemos esconder Otra cosa es que nos sirva No sé dónde ir, tío Vamos al fanhouse El índice para dos Venga, va Vamos para allá Venga, esto... Vamos a ver si lo podemos adivinar Que yo creo que lo estamos haciendo bien Simplemente es tener un poco más de suerte De este nos hemos podido esconder Un par de veces Es... Es que no nos está dando pistas O sea que dices Mira, claramente esto Claramente lo otro No, no, no Ni el MF sube Ni la temperatura baja bajo cero Eh... Ni escribe ¿Sabes? No me escucha Él ya ha entrado ahora Claro, es que no nos da pistas claras De lo que es Es un problema Estoy Ay, no, no está Que caos, siendo dos Es dejar la cámara Y no sé Y yo conseguimos... Estamos A ver, Pepe A ver Richard Jackson Léemelo Léemelo Richard Jackson Un integrante del equipo Debe ser testigo de un evento paranormal Consigue una media de cordura En fin de 25 Consigue que el fantasma Camine a través de sal Vale Vale, pues venos un poquito locos Ah, mira Este fantasma se comunica con todos Vale Y si lo llevas a su nombre Richard Jackson Eh... Se pone a moverse Vale Pues nada Vale Eh... Richard Jackson Llevo MF En la... Vale Está el mapa Ok Eh... Linterna potente Los dos Que son las de abajo, Pepe Sí La lleva, ¿no? Vale Creo que... Vale, me llevo Tú llevas MF Sí Llevo la cámara de fotos Que siempre es bueno Para hacer fotos No fastidies No tenemos... No tenemos el gómetro, Pepe Que no fastidies Bueno, pues MF, ¿vale? Pasa de dónde está Uff, no podemos ver Si hace frío, ¿no? No Pero bueno El MF sirve también Para encontrar la zona Ya Y me llevo lo de la sala Bueno, me llevo la cámara La cámara, ¿no? Sí, a ver si sale Llevo la cámara de fotos tú, ¿no? Sí, la de fotos sí Pero la de vídeo Está bien para saber la zona Y ponerla para ver orbes Pues mira, me la llevo de alguna Sí, llévatela Ahí está Y... Y la cosa es... Y la radio, la spirit box Cuando se... Ostras, esta casa parece enorme Esta es la granja Es para dos, dice Pero bueno En cuanto sepamos la zona Hay que poner la cámara Y que uno le llame Cerca de un armario Y cuando se venga En modo caza, esconderse Sí, tal cual Para ver si hay orbes Voy a ir preguntando para ellos ¿Estás ahí? Estoy, estoy ¿Estás ahí? Le digo al... Al pantalma Ojalá me dijese eso, eh Voy a buscar la ouija A ver si está por ahí Vale ¿Y el hueso? ¿Estás ahí? No todos contestan a esto El chico es una prueba directamente O sea... Voy a pisar arriba Los plomos están aquí La ouija suele estar de arriba La ouija suele estar de arriba En esa... En el... En la granja, ¿no? En el ático No sé, yo estoy Paseando por toda la zona de abajo De momento nada raro Es mejor que hay que encender luces Para que no... Que no te baje la cordura ¿Estás ahí? De momento nada No veo la ouija Por aquí Hay un armario interesante Para esconderse De momento no veo Hombre, es para dos Claro No veo nada paranormal, eh No detecto nada Ni veo la ouija Nada, ¿no? Ni un mínimo Cuando te haga un poco el MF Es ahí Total, total ¿Estás ahí? Nada, aquí tampoco me contesta ¿Estás ahí? Realmente hay que llamarle por su nombre Para que dé señales Paranormales Sí, pero eso es Eso es cuando No llevas el El Spirit Box O sea, el Spirit Box Tienes que decir ¿Estás ahí o qué quieres? Si no llevas nada Si puedes decirle el nombre Bueno, pero por poder Si quieres lo llamamos ¿Lo llamamos? Richard Jackson Danos una señal Richard Richard Jackson Danos una señal ¿Estás cerca de un armario? Cuando hagamos eso Ah, vale Yo me la juego, eh Creo que arriba no está, Pepe Yo me la juego ya que está abajo, eh No, no, no Aquí no sale nada Voy a apagar luces Para que no salte los plomos Yo me la juego ya que está abajo Sí, yo creo Voy a saltar por la escalera, Pepe Yo diría que está abajo también Aunque arriba, vamos No he detectado nada Y abajo tampoco Igual me deja alguna habitación Algo de abajo faltará por ver ¿Hay sótano? No he visto entrada Igual me la he comido A ver, aquí, Pepe ¿Has mirado todo esto? No, esto parece que no Pues por aquí puede estar, ¿vale? Vale A ver, rápido ¿Estás ahí? De momento esto nada Nada he detectado ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Nada Tampoco me responde A ver Es verdad que el spirit box No quiere decir que Que esté o no esté Porque Oye, el hueso, Pepe El hueso Foto Hazle foto Vale No sé cómo está la cordura No estoy viendo ningún armario, eh Town Ya veo, ya ¿Estás ahí? ¿Y si nos metemos en una de estas? Habitaciones pequeñas Uff Que tétrico todo, ¿eh? Sí, sí Esta radio no está dando señal Nada, nada Ni el MF se mueve Este es un fantasma tranquilo Le estamos molestando ¿Estás ahí? Es muy tranquilo esto Cuando dice Demasiado ¿Cómo te va a responder Cuando le digas que sí que está ahí? Sí, te responde la radio Te habla como Modo loqueno Ah Así es Sí, ¿sabes? Y luego le preguntas ¿Qué quieres? Y ahí te dice lo que quiera O dice que la deje solo Nada de MF Es muy raro Sin MF no podemos encontrarlo, tío ¿Por aquí atrás se puede salir? Tiene que estar No Puede ser allí, eh Sí puede ser allí, Pepe No, eso es fuera ya, ¿no? Esto es calle, ¿no? Eso es calle, tío Afuera no puede estar No Vamos a montar la furgoneta A ver la cordura O Bueno Nada, eh Nada No se ha movido ni un pelo ¿Estás ahí? Richard No nos da señales tampoco Richard Jackson Danos una señal Madre mía No hay armario Para esconderse, eh Oye No hay ni un armario, eh Pepe está preocupado Por los armarios, eh Yo necesito estar cerca de un armario Pepe, eh Vamos a montar la furgoneta A ver cómo llevamos la cordura Vale, tenemos pastillas igualmente Sí, por eso Por si no sé si se falta luego No hay Ni una pista, tío O sea Nada, nada ¿Qué está pasando? Es que así no se puede sacar ¡Joder! A ver la cordura Es que el MF es clave Es imposible saber dónde Nada, nada No se ha movido nada La cordura está bastante bien Nada, estamos muy bien Pero si es que estamos No ha pasado nada Vamos a oscuras un poquito Y ya está ¿Este pedía sal? Sí Sí, pero primero Es que hay que saber la zona Claro, claro No, vamos a seguir dando vueltas Y llamándole por su nombre Sí Vamos a mirar bien bien la casa Por todos los rincones Venga Armarios yo no he visto Sí, yo he visto uno Yo he visto uno En un dormitorio Creo que es en este de la izquierda Hay un armario Esto es un armario, ¿no? No Es un biombo El armario está aquí En el desmán este Richard Jackson Richard Jackson Sí, no Estás por aquí Richard Jackson Give me a sign Sign me Danos una señal Richard Jackson Perdón por det... Te la he dado, te la he dado, te la he dado Te la he dado, tío, te la he dado No está en modo caza, ¿eh? Solo te ha dado la señal, Pepe ¿Y cómo sabes si está en modo caza? Porque no está parpadeando la linterna Ha parpadeado un poco No, pero... O sea, ha dejado de parpadear al momento O sea, que sí que está por aquí Pero no MF cero, ¿eh? ¿Estás aquí? Speedbox de momento, nada No, el MF se ha dado cero No podemos confiar en que esté aquí Pero... Pero si me ha escuchado Uf, Pepe Este está costando, ¿eh? He visto el parpadeo, ¿eh? Lo he visto ¡Eeeh! ¡Cuatro! ¿Ese parpadeo has visto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está aquí! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario! ¡Shh! ¡Shh! Vale, ya ha parado, ha parado ¿Seguro? Pepe, vamos a... Sí, esa es la habitación Estaba ahí dentro Eh, hombre, ¿qué si estaba adentro? Estaba de pie Está por aquí todavía ¿Estás ahí? Dos, 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 está aquí ¿Ya has hecho foto, tío? Sí ¿Estás ahí? No, vámonos Que sí que está aquí Hay que poner en estas puertas Y la cámara Vale, vale Voy a poner la cámara Voy a poner la cámara Me voy a la furgoneta por la sal Ya sé que está ahí Pero que ya no sé si respondía He puesto el MF en el suelo Vale El MF, por cierto, ha llegado a cuatro ¡Guau! ¡Cuatro! Pues casi, casi, ¿eh? Menuda foto le echo al fantasma, tú Está posando Y, por cierto, me has cerrado la puerta, ¿eh? Me has cerrado la puerta Es que pensaba Pensaba que lo he pasado, Pepe Sí, pasado Llevo la sal, ¿vale? Sin el MF me siento desnudo No, no Voy a ver los orbes A ver si hay orbes Sí, le he cerrado la puerta Pero es que sí que Pensaba que te has metido conmigo Creo que la luz se ha apagado sola, ¿eh? No sé si han saltado los plomos Sí, puede seguir saltado Voy a ver la cámara ¿Ves algo? No Está bien puesta, ¿eh? Sí, la he puesto en toda la habitación A ver, yo diría que pistas tenemos MF nivel 5 Porque no ha llegado, pero casi ¿Tú crees? Sí Si no llega a 5, ¿no es cuenta? No sé Es que es 5, ¿eh? Pero es que igual ha llegado Milimesi que me ha metido Ah, mira Hemos hecho una misión El evento paranormal Tú, ¿verdad? Hemos visto al fantasma Lo de la sal no lo sé La he puesto ya La he puesto dos de los Ah, la he puesto, vale Perfecto Falta la escritura La escritura, el libro ¿Y la ultravioleta? ¿Dónde está la ultravioleta? Aquí esta es la gorda La grande Hay que ir, sí Vale, entonces ¿La cámara la dejo? La cámara de fotos Yo creo que sí La puedes dejar Vale Me llevo el cuaderno yo Venga Hay que dejar el cuaderno En ese dormitorio Sí Sí, el Speedy Boss No, no No ha funcionado, tío No, pero No, estamos muy bien Hay que volver a ese cuarto, ¿eh? Tío, es que Es que no entiendo Si no tenemos termómetro ¿Cómo vamos a saber Lo de bajas temperaturas? Como prueba Eh, claro Eso es un fallo Pero Y bueno La cámara no sé Si debería dejarla Por si pisa la sal, ¿no? Sí, también Vale Aquí no se ve en Orbe, o sea Nada, pues no se ve en Orbe Sin más Porque, a ver Estaba ahí de pie Le hemos visto los dos Sí, sí Estaba aquí dentro He dejado el E.F. Es que se mueven, tío ¿Eh? Es que lo malo es que se mueven, tío Igual se ha pirado, ¿eh? Hay que ir a esa sala otra vez Que tenemos el armario cerca Vamos Y con plomos o sin plomos ¿Encendemos luces o no? Vamos a A encenderlas Están aquí en el piso de abajo Sé dónde están Vale Sígueme Luego no tenemos escapatoria Si viene, ¿eh? Ya lo sé Qué malo lo del termómetro Tío, teníamos dinero de sobra Para haber comprado uno Sí Lo que no entiendo Es que el termómetro No sea un objeto clave Sí, porque claro Es que es una prueba La temperatura Sí Vale, ahora es El arriba, ¿no? Sí Si parpadea ahora Estamos fuera Si parpadea ahora Estamos fuera A no ser que no te deje salir ¿No te deje salir? Vale, yo voy a poner El cuaderno al lado ¿Ha pisado la sal? No ¿Y la otra? Tampoco No Claro, tío Yo voy a poner el cuaderno aquí Escribete una poesía MF Escribe algo, por favor No tiene orbes Pero Tampoco veo huellas, ¿eh? ¿No? Pero si hasta aquí de pie Sí, pero No todos los dejan huella Eh, veo huella Pepe, Pepe ¿Tienes la cámara? Ostras, sí, la he traído Al de foto Al de foto Qué bueno, qué bueno La he traído Pista Esto sí es una pista Huellas de tilares Huellas de tilares Sí ¿Podríamos decir que ha entrado En ese cuarto entonces? Sí, puede ser que esté ahí dentro Sí, porque la sal no la ha pisado Y mira dónde he puesto la sal O sea, está dentro Vale, pues pon las cosas aquí ¿Qué cosas? ¿La cámara? Sí, bueno La cámara Que está allí puesta Espera, porque lo he dejado sin encenderlo Yo tengo sitio Yo tengo sitio Vale, para la cámara Se habrá movido aquí, ¿no? Se ha tocado esta puerta ¡Eh, que viene! ¡Está ahí te mataste! ¡Mátate, mataste detrás tuyo! ¡No, a mí no! ¡A mí no! ¡Otra vez, no! La verdad es que el scrim Sí, ahí está El bicho feo este El scrim es bastante suave Podría ser bastante peor Nada, era imposible escapar El armario está ahí dentro No hay otra ¿Me ha salido al menos, obvio? ¿Este hombre? Sí Bueno Creo que lo puede sacar Creo que lo puede sacar Madre mía, chicos A matar a Pepe Voy a tomar unas pastillas O algo No tomo nada, ¿eh? A no me hagan gastarlas 20% Debemos cumplir lo de la cordura Lo de la sal, ¿no? Lo de la sal no lo hemos podido hacer Pero es raro que no lo hayamos hecho Porque nos ha seguido desde esas aguas No tomo unas pastillas La he tenido que pisar Ah, 60 Vale Yo diría que estaba ahí arriba No, pero ahora está abajo Puedo poner la cámara No llevo el spirit box Se la va a jugar, ¿eh? Se la va a jugar Pero no sé por qué se la va a jugar Ahora mismo Digamos que no la podemos jugar Es un spirit, un espectro Un postre de un Bansy, Revenant No hay muchísimos Falta más pruebas El MF-95 no ha llegado Sí Y los orbes Es que tú, el fantasma Es que el bajo cero no lo puedo enterar, tío No lo puedo enterar Voy a cambiar de linterna Es que el bajo cero ha sido un fallo tremendo, ¿eh? Llevo esta Pero se la va a jugar, ¿eh? Tengo 60% Y no se puede escapar Es que no hay escapatoria De este fantasma, ¿sabes? Literal, no hay escapatoria Voy a intentar poner No hay armarios ¿Y la puerta está cerrada? Digamos, intentar Encontrar la prueba con la cámara Y con Spirit Box Y El MF también me lo tenía que llevar Pero no me... El MF es que es clave En cuanto hemos visto... Le hemos visto andar Si es que no estaba siguiendo Pero vamos, que me ha matado abajo Entonces No creo que... ¿No pisaba sal? Ah, pues no pisaba sal ¿Cómo es posible? Creería que está aquí dentro, entonces Igual se ha movido Y yo no puedo verle Si soy fantasma Debería poder verle, ¿no? A ver, está al lado de un armario Que es clave ¿Así? ¿Me deja? Sí Y ve a hablar ¿Estás ahí? Está en fe ¡Ah! ¡Sí que está! ¿Qué quieres? Me quiere atacar Me quiere atacar Leñez, me voy Me voy Tengo otra pista Tengo otra pista, chicos Tengo otra pista Las ha lapisado Las ha también lapisado Pero que hay que hacerle foto Me ha respondido Sí, pues me ha respondido Attack Dice Attack Leñez, el libro ¿Dónde está el libro? Lo he dejado en la sala de allí ¿Dónde está? Tengo otra pista Eh, Attack Claramente dice Attack Es un espíritu Respecto a un postergate Interesante Necesitamos otra pista más Si hubiesen orbes En esa habitación La tendríamos Dice Attack Dice Bueno, he puesto la cámara ¿Por qué hay que atacar, eh? Vale, a ver ¿Tengo de cámara? Mmm, no hay ningún orbe No hay orbe, ¿no? No No hay ningún orbe Es que tú la fantasma, quizá Yo la cultura la tengo bien aún Sí, está muy bien Es que tú la fantasma sería la clara Ah, mira lo de la sala Nos lo ha contado Vale, vale, vale No veo orbe Si está aquí, ¿eh? Lo he dicho Total No veo nada que se mueva Vale, y por eliminación Si es MF Sería No, no, no es posible Así que MF no es Ah, pues MF no es No hay ningún tipo Si es espiritu Si es huellas, no Si son orbes sería un postergate Pero no son orbes Es escritura fantasma La escritura fantasma O temperatura bajo cero Es que, claro No puedo saber lo de la temperatura bajo cero Es una Me la voy a jugar a escritura fantasma, tío Vale, bien Me parece correcto Y que es un espiritu Es que no puedo saber No tenemos termómetro Así que me voy Tenemos todo Ojalá aceptemos este El tipo de fantasma Pepe te la dedico Espero que Te la dedica Espero que sea Un espiritu Y que haya escritura fantasma Solo que no hemos podido poner el libro Lo he puesto, lo he puesto Pero está Vámonos No sé si había escrito algo Puede ser épico, ¿eh? Al final Qué bueno, ¿eh? Se la ha jugado Ahí ha sido muy valiente Poder ser épico Espiritu ¡Vamooos! ¡Vamooos! Te la has jugado muchísimo Como te la has jugado tanto Ufff Porque he hecho descarte Sí, 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 te estaba escuchando Me faltaba solo una prueba Vale, pues como solo me faltaba una prueba Y he visto que la otra Bueno, a ver, me podría haber salido mal Porque no teníamos El termómetro Buah Pero qué fallo Sin termómetro Claro, sin termómetro Hemos tenido suerte Que no hacía falta el termómetro Para este fantasma Oye, pero ¿cómo conseguimos Tanto dinero ahora? 65, ¿eh? Me han dado Oye, eh Poco se ha dado la foto Es que no te podías esconder, tío Me ha matado porque ya era imposible Mira qué foto le he hecho Es que está ahí El fantasma Me he malentonado Me he tomado las pastillas, Pepe Sí, 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 te he visto Y digo Digo, voy para allá Y me ha respondido, ¿eh? Ha pisado la sal Y ha hecho todo, ¿eh? Esta ha estado muy bien Ha estado muy bien Sí, 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 sí Hemos hecho todos los objetivos Y encima hemos descubierto El fantasma Que al final era lo que queríamos Final épico Todo el vídeo Me ha tardado una hora Pero lo hemos conseguido Sí, sí, lo hemos conseguido Bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho Esta hora de Falmofobia con Pepe A ver si la semana que viene Somos más Sí, sí Igualmente O sea, ha tocado mucho Ese botón de me gusta En ambos canales Eso es Me ha pasado genial Bueno, pues nos vemos Bye